Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más en donde les reseño equipos de Fórmula 1 que han desaparecido y ahora, luego de preparar mi estudio por mucho tiempo les voy a hablar del equipo MTV SimTech4 bueno, como todos sabemos este equipo tiene su acrónimo, es Simulation Technology y había sido una empresa de ingeniería de automovilismo y además un equipo Fórmula 1 que fue fundado esta empresa fue fundada en el año 1989 por el británico Max Mosley que después sería elegido como presidente de la FIA unos años después y por el ingeniero y por otro ingeniero que también es de la misma nacionalidad llamado Nick Wirth bueno, como todos sabemos este equipo originalmente el equipo SimTech originalmente tenía como clientes bueno, había tenido como clientes en la Fórmula 1 a la alemana BMW también ha tenido a la escudería francesa Liger como cliente y no solamente ha estado ligado a la Fórmula 1 sino que también ha estado ligado a diversos equipos de la ex categoría Fórmula 3000 Internacional y la Indy Racing League, la cual hoy en día es la IndyCar bueno, y además este mismo equipo esta misma empresa a finales del año 1990 diseñó un auto de Fórmula 1 para la marca BMW que tenía intención de competir para la temporada del año 1991 y bueno, este proyecto sin embargo se canceló y este proyecto se canceló esto debido a que BMW entró a la a la Deusch Turenwagen Mastercraft la cual es la Deusch Turenwagen Master hoy en día y además finalmente el diseño de esta máquina fue vendido a un equipo a un equipo totalmente infame de origen italiano llamado Andrea Moda Fórmula del cual les voy a hablar en otra ocasión en el año 1992 también dice acá, según Wikipedia que Simtek también fue el encargado de diseñar el automóvil del equipo español Bravo F1 pero sin embargo luego de la muerte de uno de los creadores del proyecto y con la poca financiación que hubo este proyecto se hundió y además en 1993 compraron este bueno, finalmente lograron recuperar este diseño y para la temporada 1994 debutó de manera oficial Simtek en la Fórmula 1 cuando un año antes en el 93 precisamente el mismo año en que yo nací Nick Weir decidió llevar a su empresa a la máxima categoría y bueno y bueno y además vamos a continuación a bueno, vamos a continuación a ver los resultados de este equipo bueno, recordemos que este equipo este equipo contrató a Ford a Ford Cosworth como su proveedor de como su proveedor de motores mientras que mientras que su auspiciador principal fue una cadena de televisión por cable estadounidense llamada MTV o sea Music Television y ahora les voy a hablar por y primero les voy a vamos a revisar los resultados del año 1994 solamente corrió dos temporadas en 1994 y 1991 bueno el número el automóvil número 31 perdón el automóvil número 31 fue ocupado por el australiano David Raffham quien fue hijo quien es hijo del triple campeón Sid Jack Raffham y bueno como sabemos solamente terminó las carreras de Brasil solamente terminó las carreras solamente logró terminar las carreras de Brasil España Canadá Gran Bretaña Hungría y Japón se retiró de manera definitiva en el Gran Premio del Pacífico en el Gran Premio San Marino y también se retiró en Mónaco así como también en Francia en Alemania también se retiró al igual que en Bélgica Italia Portugal Europa y Australia bueno y el otro piloto que también debutó fue un austriaco un corredor austriaco también novato llamado Roland Ratzenberger este no se clasificó para el Gran Premio Brasil en Interlago la primera y solamente terminó una sola carrera y este fue el Gran Premio del Pacífico disputado en el circuito de Okayama que en ese entonces se llamaba el Tanaka Internacional precisamente y bueno y además y finalmente ya no pudo participar en San Marino recordemos que bueno yo voy a preparar con motivo del aniversario del número 27 de Ayrton Senna de este año de este año 2021 voy a preparar un video especial voy a hacer un video especial hablando sobre este Gran Premio el Gran Premio San Marino y bueno bueno y esa fue la última carrera de Ratzenberger en la Fórmula 1 porque como sabemos se estrelló en la curva en la curva Gilles Villeneuve durante la clasificación y y terminó con y terminó con graves lesiones que le terminaron provocando la muerte bueno y en ese mismo Gran Premio moriría también el tricampeo mundial Ayrton Senna bueno en Mónaco Simtek no tuvo un segundo piloto pero sí el segundo piloto ha sido un italiano llamado Andrea Montermini que tuvo una sola participación en la Fórmula 1 en el Gran Premio España en el cual no se clasificó después entre los grandes premios de Francia y Portugal ese lugar el segundo lugar lo ocupó el francés Jean-Marc Gounon que solamente terminó en Francia su Gran Premio local en Gran Bretaña en Bélgica y Portugal y se retiró en Alemania Hungría e Italia bueno después después para el Gran Premio para el Gran Premio de Europa en Jerez de la Frontera y el Gran Premio de Australia la última en esta última se había retirado lo ocupó otro italiano llamado Domenico Esquiatarella que bueno como le dije participó en el Gran Premio Europa y en el Gran Premio Australia solamente y bueno y en el Gran Premio Japón el lugar lo ocupó el japonés Taki Inou que como sabemos en Japón en su carrera debut y en su carrera local este se retiró bueno y además terminaron y terminaron sin ningún punto sumado en toda la temporada del 94 después en el año 95 cambiaron los pilotos bueno volvió el piloto el primer piloto volvió a ser el italiano Domenico Esquiatarella que había debutado que había corrido de manera oficial con este mismo equipo en los grandes premios de Europa y Australia y bueno y después y después el segundo lugar lo ocuparía el holandés Joss Verstappen quien como sabemos es el padre de Max Verstappen que actualmente es el piloto estrella de Red Bull Racing y bueno como sabemos Domenico bueno Esquiatarella solamente terminó los grandes premios de Argentina y España y se retiró en Brasil y San Marino en cuanto a Joss Verstappen bueno Joss Verstappen solamente terminó el gran premio España y se retiró y se retiró los grandes premios de Brasil Argentina y San Marino y bueno y en Mónaco finalmente no participaron no participaron ni Scatarella ni Verstappen para el equipo Simtek y bueno y con eso y después de este gran premio el gran premio Mónaco del 95 el equipo quedó quedó en quiebra quedó en bancarrota y bueno y bueno y había acumulado este equipo 6 millones de libras en deuda desde su existencia bueno como sabemos los resultados finales no lo ayudaron fueron pésimos bueno y también se sumó a comienzos de la temporada 95 la última que acabo de reseñar la reducción de patrocinio de 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 MTV de Music Televisión y bueno y habían firmado un importante patrocinador antes de la temporada 96 que finalmente terminó retirándose y afectó a la a la financiación de esta escudería y bueno y se inscribieron solamente para 16 de las 17 carreras para que la FIA permitiera al equipo ausentarse en una sola bueno y además WIR intentó negociar con importantes empresas que al final fueron un total fracaso y ayudó a las empresas que pagarían para que un piloto japonés llamado Hideki Nova corriera para el equipo japonés bueno pero esto fue gravemente afectado por el terremoto de Kobe que ocurrió en ese año en el 95 que ocurrió el 17 de enero de dicho año y entonces el equipo entró el equipo tuvo un colapso financiero y entró en liquidación y bueno y también se declaró en bancarrota Sintech Research la empresa que originó la escudería y se perdieron 48 puestos de empleo y fueron subastados principalmente todos los recursos del equipo y se puso fin de esa manera a Sintech en Fórmula 1 y a la empresa en general y un año después bueno Nick Weir fundó otra compañía de ingeniería llamada Weir Research y bueno y regresó a final y bueno y volvió a la Fórmula 1 de la mano del equipo Virgin Racing del cual yo les voy a hablar en otra ocasión hasta que fue despedido a finales del año de la temporada 1011 y bueno y así termina la historia de este equipo del equipo MTV Sintech 4 y bueno y además el próximo equipo del cual les voy a hablar será será del equipo Caterham próximamente que es uno de los más recientes y bueno con esto me despido adiós comifuera chao